¡Suscríbete al canal! Este mismo, está lo que es el link para que puedas ir a lo que es el directo de YouNow El día de hoy, sábado, en punto de las 10 de la noche, chavos Efectivamente, y lo más seguro, lo más seguro, no les aseguro, bueno, a ver, a ver, a ver No les aseguro nada, pero lo más probable, más bien, es esa palabra Lo más probable, lo más probable es de que juguemos, si no es Battlefield 4 Yo creo que vamos a jugar un rato lo que es Black Ops 3, señores Efectivamente, si no es Black Ops, si no es Battlefield 4, vamos a jugar un rato lo que es Black Ops 3 Así de que, no faltes Papayun, que esto se va a poner bien pinche hardcore